A ti Carmencita linda, con mucho cariño, este tonderito de Chaluanca. Quiero pedirle a la luna que me acompañe, porque esta noche quiero cantar, cantaré una serenata que se despierte, las alegrías del corazón. Escucha esta serenata, camucha, que brota de lo más hondo, hermana, de lo más hondo de mí, y que seas muy feliz. A las estrellas les pido que me acompañen, porque esta noche quiero cantar, para que escuche a mi hermana, aunque la luna de puro celo sea de esconder. Dame una copa de pisco, compadre, que el frío raja mi canto, caramba, abre tu puerta y alegra tu corazón. ¡Vamos, Jaime! ¡Por ganas! ¡Vamos, Nerita! Toma, 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 toma. ¡Ven, Sacabu, a bailar, a bailar, Camucha! Con Ivancito y Yeremito. Al frente de tu ventana, el árbol lindo, que entre sus ramas guarda unidad. Y una paloma linda, dice cantando, que la pase muy feliz. Si tú no me abres tu puerta, mi hermana, si tú no me abres tu brazo, mi hermana, triste me quedaré, triste como el vida, sin nadie por quien cantar. Ay, 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 palomita cúculi, triste me quedaré, triste como el vida, sin nadie por quien cantar. Ay, 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 palomita cúculi.